¿Cómo hacerle un sombrero al portero en FC24? Si quieres hacerle un sombrero al portero y no sabes cómo hacerlo, en este vídeo te enseñaré la manera más sencilla que hay para que le puedas hacer un sombrero. Simplemente cuando vayas hacia él, le harías lo siguiente, le harías esto. Ahora, para hacer esto, ya lo he explicado en otros vídeos, pero bueno, en este como es en el portero, bueno. Mira, lo que tienes que hacer es, cuando vas hacia el jugador, hacia la portería, vas con el joystick izquierdo, así, ¿vale? Pues entonces le darías hacia atrás y luego le darías un toque hacia adelante. Bueno, un toque no, harías así, sí, un toque. Entonces, te voy a enseñar el mando y se lo vamos a hacer al portero. Simplemente, como te he dicho, con el izquierdo vamos andando en una dirección, hacia atrás y hacia la misma dirección a la que vamos andando, ¿vale? Entonces haríamos así y así, ¿vale? Es algo muy sencillo, pero bueno, para la gente que está empezando seguramente les ayude. Si tienes alguna duda sobre cualquier tipo de regate o algo que no sepas configurar en FC24, déjame un comentario y te intentaré ayudar. ¡Hasta la próxima!